Hola, bendiciones, bellos y hermosos estudiantes, vamos a comenzar en nuestra clase de ciencias Today we're going to start a page number 5, vamos a comenzar en la página número 5 And the instruction says, learn, aprende, learn, aprenda, what we are going to learn ¿Qué vamos a aprender? This vocabulary works, right? And the first one says, rules, 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 and rules means, rules significa reglas, reglas ¿Ok? Aquí tienes una lista de reglas, good rules, buenas reglas Be kind, sé bondadoso, sé bueno, ¿verdad? Obey, obedece, work, trabaja, ¿ok? Así que nosotros siempre vivimos rodeados de reglas, en nuestro hogar hay reglas, en la escuela hay reglas En la ciudad hay reglas, ¿verdad? que hay que seguir, así que siempre hay que seguir las rules, las reglas, ¿ok? The next one says, school, school And school means, school significa escuela, escuela, la escuela, ¿verdad? The next one says, best, best And best means, best significa mejor, mejor, ¿verdad? mejor, best In the Holy Bible, la Biblia es lo mejor, ¿verdad? porque ahí está la palabra del Señor, mejor The next one says, happy, happy, and happy means, happy significa feliz, ¿verdad? Aquí como AC que está saltando de felicidad, happy, feliz, ¿ok? And the last one says, when, 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 and when means, when significa cuándo, cuándo, ¿verdad? aquí Y dice, when can I go, cuándo puedo pasar, ¿verdad? cuándo, le está preguntando cuándo, así que when significa cuándo, ¿verdad? cuándo Reglas de la casa y de la escuela, eso es lo que vamos a estar leyendo ahora Y dice, at home, we have rules En la casa tenemos reglas At school, we have rules, too En la escuela también tenemos una regla que tenemos que seguir Y dice, we have rules at home and school Nosotros tenemos reglas en la casa y en la escuela When we obey, we are happy Cuando nosotros obedecemos, nosotros estamos muy felices When we do right, we are glad Cuando nosotros hacemos lo correcto, nosotros, ¿verdad? estamos alegres, ¿ok? estamos alegres Y dice, we must always obey the rules at home Nosotros siempre debemos obedecer las reglas en el hogar, en nuestra casa Y dice, we must always obey the rules at school, too Nosotros debemos siempre obedecer las reglas de la escuela también We must obey the rules all day Nosotros debemos obedecer las reglas todo el día O sea, siempre hay que obedecer las reglas When we obey the rules, we do our best Cuando nosotros obedecemos las reglas, nosotros hacemos lo mejor When we obey the rules, we are happy Cuando nosotros obedecemos las reglas, nosotros estamos felices, ¿ok? And finishing the, to discuss this story, we finish with the page number five And we can go to the page number six And here, page number six, the instruction says Put the right word on the blank Put the right word on the blank Voy a escribir la palabra correcta en el blanco, ¿ok? The first sentence is done La primera oración está hecha y dice At home, we have rules At home, we have rules En la casa, tenemos reglas Así que home, que es casa, yo lo voy a trazar Aquí And then I'm going to circle Lo voy a circular aquí al ladito, muy bien Next one says At school, we have blank At school, we have blank En la escuela, nosotros tenemos que Rules Mules Or best Rules Mules Or best Which one is the right one? ¿Cuál es la correcta? Very good The first one here Rules Nosotros tenemos reglas en la escuela Rules Okay, we circle it and then write it here Okay, very good The next one When we obey, we are blank When we obey, we are blank Cuando nosotros obedecemos Nosotros estamos muy que Sad, bad, or happy Sad, bad, or happy Which one is the right one? ¿Cuál es la correcta ahí? Very good The last one, la última Happy Happy Very good Okay, so we circle it and then write it here Nosotros estamos felices Happy Okay, very good The next one says When we do right, we are blank When we do right, we are blank Cuando nosotros hacemos lo correcto ¿Cómo nos sentimos? Glad Bad Or sad Glad Bad Or sad Which one is the right one? ¿Cuál es la correcta? Very good The first one La primera Glad Nos sentimos alegres Glad Very good Okay, muy bien Excelente And the last one here says We must blank Obey We must blank Obey Nosotros debemos Blanco Obedecer Debemos cuando Always Right Or happy Always Right Or happy Which one is the right one? ¿Cuál es la correcta ahí? Very good The first one Muy bien La primera Always Siempre debemos de obedecer Always Very good Okay And when we finish The sentences We have here this part that says Fill in the blanks Fill in the blanks Voy a llenar los blancos ¿Verdad? De la palabra del versículo Que la palabra es think Right So it's the letter N And the letter K Okay Think Very good And finishing the word We finish with the page number 6 And we can go to the page number 7 And here at page number 7 We have a check up Tenemos un check up Un quiz And it says Put the right word on the blank Put the right word on the blank Voy a escribir la palabra correcta en el blanco And the first sentence says God tells me to do blank God tells me to do blank Dios me dice que siempre haga que Sight Right Right Or might Sight Right Or might Which one is the right one ¿Cuál es la correcta? Very good The middle one La de en medio Right Okay Siempre haga lo correcto Right Okay Very good Okay Okay The next one here says God tells me to blank God tells me to blank Dios me dice siempre que debo que Own Obey Or owe Own Obey Or owe Which one is the right one ¿Cuál es la correcta? Very good It's the second The middle one Right La que está en medio Obey Right Nosotros debemos obedecer Eso es lo que nos pide Dios siempre que obedezcamos ¿Verdad? Obedecer Muy bien The next one says When we do right We are blank When we do right We are blank Cuando nosotros hacemos lo correcto ¿Cómo nos sentimos? Bad Glad Or sad Bad Glad Or sad Which one is the right one? ¿Cuál es la correcta? Very good The middle one La de en medio Glad Right Nos sentimos alegres Glad Very good Okay The next one It says We must Blank Obey We must Blank Obey Nosotros Debemos Blanco Obedecer ¿Cuánto tenemos que obedecer? Right Happy Or always Right Happy Or always Which one is the right one? ¿Cuál es la correcta? Very good The last one ¿Verdad? La última Always Debemos de obedecer siempre Always Okay Always Significa siempre Así que siempre Debemos de obedecer la regla Okay Always Always The next one says When we obey We are blank When we obey We are blank Cuando nosotros obedecemos ¿Cómo nos sentimos? Happy Sad Or bad Happy Sad Or bad Which one Is the right one? ¿Cuál es la correcta? Very good The first one Happy ¿Verdad? La primera Happy Nos sentimos Happy Happy Felices Happy Happy Very good Okay The next one here says The next one at this page says At blank we have rules At blank we have rules En el blanco tenemos reglas ¿Dónde también tenemos reglas? En dome Bone Bone or home Dome Bone or home Which one is the right one? ¿Cuál es la correcta? Very good The last one La última Home Ride Home La casa En la casa También tenemos reglas Y es importante siempre seguirle Y respetar a mamá Y a papá ¿Ok? And finishing with that When we finish with the page Number seven And we can go to the page Number eight And here Page number eight Is a check up too Es un quiz también Y dice Draw a line between The word And the picture Voy a dibujar una línea Entre la palabra Y la imagen correcta Vamos a este ladito Primero Vamos a trabajar aquí En este ladito Y dice la primera School School And school means School significa escuela Así que Where is the school? ¿Dónde está la escuela? En estas imágenes Una escuela Very good It's the second picture Aquí la segunda imagen Que están en el salón Como si fuera aquí ¿Verdad? En el salón Con los cubículos ¿Verdad? En cada uno De ellos están ustedes ¿Verdad? Así que es el salón La escuela aquí La segunda imagen Así que mire Yo voy a trazar la línea School Hasta the second picture here Very good The next one says Happy Happy and happy means Happy significa feliz So where you can see AC Happy ¿Dónde tú puedes ver a AC? Muy feliz ¿Dónde? Very good It's in the first picture here Right So we are going to draw a line From happy To the first picture Very good The next one says Obey Obey And obey means Obey significa Obedecer So where you can see AC Obey ¿Verdad? ¿Dónde tú ves a AC? Que está Obedeciendo Very good In the last picture here En la última imagen aquí Que lo están llamando Y mira AC rápido Fue a donde lo estaban llamando El obedeció Así que We are going to draw a line In front of bay To the last picture Right And the last one says Always Always And always means Always significa Siempre And it's going to be Matched With the last picture That we have Here That says We always pray Que siempre dice Nosotros siempre oramos Ok Así que mire Vamos a trazar la línea Hasta esta imagen que nos queda Muy bien Ahora vamos a este ladito Y dice la primera Rules Rules Reglas Rules Reglas Así que Where you can see the rules Donde tú puedes ver las reglas aquí Un cartel con una regla Donde las vayas Very good It's in the third picture here Mira la tercera imagen And so we are going to draw a line From rules To the third picture Very good The next one says Vest Vest And best significa Best significa Lo mejor ¿Verdad? Lo mejor Así que Where you can see A book that has the best Donde tú puedes ver un libro Que tiene todo ¿Verdad? Todo lo bueno ¿Verdad? Lo mejor Very good It's in the first picture here La primera imagen que está el libro ¿Verdad? De la Biblia ¿Verdad? Y tiene lo mejor ¿Verdad? Porque ahí está la palabra del señor Así que I'm going to draw a line From best To the first picture Very good The next one says Write Write And write means Write significa Correcto Algo ¿Verdad? Que está correcto So Where you can see A symbol Doing right Donde tú puedes ver ahí Si haciendo lo correcto ¿Dónde? Very good In the second picture Que aquí vemos Aici leyendo la Biblia Y él dice God ways are right Los caminos de Dios Siempre están correctos Así que mire Yo voy aquí A atrasar la línea Desde right To the second picture Very good And then we have When When And when means When significa Cuando iba pareadita Con la última que nos queda Aquí al ladito ¿Verdad? Que dice When can I go Cuando puedo pasar ¿Ok? And when I finish Cuando termine de parear Me falta esta parte Que dice Fill in the blanks Fill in the blanks La llena lo blanco Y dice Think Think La palabra es think Así que nos falta La letra N And the letter K Think Very good Ok And finishing That we finish With the page Number 8 And with the goal Of the day Ahí terminamos ya Con la página 8 Y con la meta Así que nada Mis amores Me despido aquí Sigan estudiando Repasando Les envío un fuertísimo Abrazo Y será hasta la próxima Clase